antes del corte. Me sorprendió mucho cuando leí el titular, cuando lo vi, ya hace varias semanas vino a raíz de, bueno, una información oficial por parte del Vaticano, pensando que la Iglesia estaba anunciando nuevas apariciones sobrenaturales, sin embargo, la realidad es bastante distinta y sumamente interesante. Vamos a hablar de las nuevas normas, el Vaticano, sobre apariciones. Claro, no escuchándolo, leyéndolo así, pues, bueno, saca cualquier tipo de conclusiones menos las que son las reales. Un documento reciente publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Este documento actualiza las normas que se deben seguir cuando se presentan presuntos hechos sobrenaturales en una diócesis, sustituyendo así las normas del 78. La principal novedad es que la Iglesia ya no va a declarar si estos eventos son reales, sino que se va a limitar a señalar si no hay inconvenientes doctrinales ni evidencias de engaños en el mensaje, dejando por el protagonista el presunto hecho sobrenatural. Es decir, no va a intervenir de una u otra manera. Para desglosar todos los detalles de estas nuevas normas nos acompaña ya su excelencia Monseñor Tulio Ramírez, que es obispo auxiliar de Caracas y además vice postulador de la causa de beatificación del médico José Gregorio Hernández, Monseñor Tulio, para darnos mucha más información y para aclararnos una noticia que no deja de ser sorprendente. Así que le damos la bienvenida, Monseñor. Muy buenas tardes. Bienvenido a Onda, a la superestación. Luis Olavarrieta y un servidor al escandal. Bueno, muchísimo gusto por la entrevista. Te agradezco mucho. Le hablamos a Arturo Ramírez. Ahorita soy obispo de Guarenas y con mucho gusto estoy dispuesto pues a aclarar algunas cosas. A veces que uno aclare y aclare y cuando uno aclara pues oscurece un poco más, ¿no? Pero ciertamente los nuevos fenómenos pues probablemente pues que hay que aclarar ciertas cosas, ¿no? Sí. Ciertamente el Santo Padre ha dejado al dicasterio para la doctrina y la fe. Este hecho con unos criterios nuevos acerca de las apariciones, ¿no? Mando en cuenta que las apariciones pues siempre se han dado la iglesia. Basta recordar pues la veracidad de que verdaderamente son verdaderamente apariciones o no. Pero ciertamente hay unos criterios muy básicos acerca de esa promulgación que ha hecho el dicasterio para la doctrina de la fe. En cuanto, por ejemplo, hay un criterio general que es en milosta, que quiere decir que nada osta o que nada impide el estudio acerca si ha habido pues una aparición o no. Luego, si eso, el segundo criterio, si eso produce una confusión o riesgo acerca de las apariciones, ¿no? Y algunos elementos críticos significativos y luego en lo que se expresa dudas sobre las personas que hacen uso indebido muchas veces del fenómeno, ¿no? La iglesia pues sobre todo pues el dicasterio para la doctrina de la fe nos ha encargado pues la prudencia que es debida, que debe mantener pues la iglesia antes de tomar un tipo de declaración, ¿no? Y deja un poco encargado de estos criterios, sobre todo al obispo de la localidad o al obispo de la diócesis donde se da ese tipo de fenómenos, ¿no? Y ciertamente será una responsabilidad antes de acudir a Roma porque ciertamente el Papa será el último, la última instancia que va a declarar sobre la sobrenaturalidad de derecho o no la excepcionalidad que corresponde pues al Papa en este sentido, ¿no? Pero ciertamente hay seis criterios, ¿no? El nirostan, el que no se cree confusión y riesgo, el que hay unos elementos críticos significativos, el que con lo que se expresan dudas sobre las personas, ¿no? Porque muchas veces hay dudas sobre las personas, sobre el estado también psicológico o psíquico de las personas, ¿no? Que dicen ser mediadores o que ven visiones, etcétera, ¿no? Eso es que recalca pues esto entre los criterios, ¿no? Y si hay una crítica o riesgo grave en que se diga que es una aparición o no y la declaración que al final de estos seis criterios, que es la declaración sobre no, sí o no sobre la sobrenaturalidad del hecho, ¿no? Probablemente pues esto queda en un efecto que ahora pues nosotros estamos conociendo este tipo de criterios, que ciertamente es un avance, un avance en cuanto a la solución de estos tipos de casos acerca de ciertamente de las apariciones, ¿no? Pero muchas veces se ha dado el caso y eso entre las críticas que comentaba el cardenal decía que, bueno, que muchas veces pues un obispo declaraba que sí que había un hecho suelo natural y el sucesor decía todo lo contrario, ¿no? Entonces, claro, ante esta situación pues hay que tomar un discernimiento, un discernimiento acerca del hecho en sí mismo y que si eso va a perjudicar o no a la fe católica de los creyentes o si va a ser provechoso para que los creyentes pues acudan pues ciertamente a alguna manifestación bien sea de la Virgen, bien sea de otro fenómeno, ¿no? Pero realmente pues yo creo que sobre todo debe atribuirse al cristocentrismo, ¿no? Que debe haber en la vida de cada cristiano pues Cristo debe ser el centro de la vida y no tanto los fenómenos, hay gente que busca fenómenos externos para creer. Entonces, claro, esos fenómenos si te inducen a creer, estupendo, pero si no, pues no son válidos pues en ese sentido, ¿no? Sí. Monseñor, yo quisiera preguntarle de forma directa cómo yo puedo constatar, cómo yo puedo evidenciar una aparición, qué características tiene, ¿no? Sobre todo porque, bueno, cada quien ve lo que cree o lo que quiere ver, ¿no? Sobre todo cuando uno está buscando tal vez una visión o buscando una respuesta o teniendo tanta fe en que algo ocurra, ¿no? ¿Qué puede considerarse como una aparición? Bueno, mira, cuando lo dice claramente el documento donde debe primariarse en primer lugar el beneficio que una aparición puede tener o ciertamente todo lo contrario el beneficio que pueda producir poder, fama, notariedad, social o interés personal en la persona que dice de una aparición, ¿no? Eso hay que tenerlo muy en cuenta y eso lo menciona este reciente documento que ciertamente es novedoso para todos nosotros, pero que va más o menos en la línea, la línea característica de los fenómenos sobrenaturales que hemos visto. Por ejemplo, fíjate una cosa, las apariciones, el Vaticano, la Iglesia Católica, destaca las apariciones, por ejemplo, la aparición de la Virgen de Guadalupe, o sea, quién la vio, quién creyó, quién, fíjate a quién se le manifestó, a un indecito fue a donde la autoridad fue para reconocer o no esa aparición y luego hubo ciertos hechos que contrataron esa aparición, ¿no? Igualmente cuando se apareció la Virgen de Fátima a los tres pastorcitos que invitó a la Virgen, ¿no? No fue un hecho verdaderamente asombroso para ellos tres nada más, sino que involucró a muchas personas en que la actitud era una actitud de conversión, de cambio interior. Las apariciones siempre van en consonancia con una actitud también personal, de un cambio interior, que no solamente involucra a la persona que recibe la aparición, sino también a aquella persona que con eso puede llevarse un camino de conversión, de actitud personal, de cambio interior, ¿no? Que es lo fundamental en un tipo de... en lo que realmente es una aparición de la Iglesia de la Virgen, ¿no? Que es lo que más contactamos nosotros en las apariciones que se están dando, pues, en lo que se han dado durante la historia, ¿no? Claro. Se nos está acabando el tiempo, Monseñor, y no queríamos desaprovechar la oportunidad, porque usted es uno de los postulantes de la causa de la beatificación del médico José Gregorio Hernández, para preguntarle cómo va el tema de la canonización, porque vio esas declaraciones que nos sorprendió a todos gratamente, el Santo Padre diciendo que lo vamos a canonizar, ¿no? ¿Cómo va el tema? ¿Cómo van los recursos? ¿Cómo va la posibilidad de que eso ocurra? Ciertamente se presentó, se presentó en Roma, el presunto, presunto milagro, el último presunto milagro que se consideró... Que es el necesario, ¿no? Entendemos el segundo. Es necesario un otro milagro, ¿verdad? Para el proceso de canonización, ¿no? Se presentó, eso fue en los Estados Unidos, y esto hubo que traducirlo del inglés al español, y de español traducirlo al italiano, ¿no? Eso se entregó ya, está en lo que llamamos la fase romana, la fase romana quiere decir que en Roma están evaluando, evaluando ese presunto milagro que ya se presentó en ese dicasterio para la congregación de la causa de los santos, y ellos ahora darán ese presunto milagro, de los pruebas, etcétera, al grupo de médicos, pasar al grupo de médicos, si los médicos aprueban de acuerdo a la presentación del milagro, pasa entonces a la comisión teológica, y la comisión teológica va a declarar, a definir, sobre todo el proceso teológico del significado de la curación de la persona a la cual, pues, se efectuó el milagro por la intersección del doctor José Rigorio Hernández, y eso pasaría ya al Papa, para que el Papa, pero ya el Papa esté enterado, naturalmente, porque el Papa está pendiente de todo lo que se desarrolla también en Venezuela, y está enterado, pues, de todo este proceso, ¿no? Si el Papa ha dicho, ya a ese lo vamos a canonizar, es porque va en buena prueba, en buena prueba, quizás a lo mejor se esperará, quizás una noticia que todos los venezolanos esperamos, ¿no? Entre otras cosas es la invitación que se le ha hecho al Papa a Venezuela, no sé, entonces están las conjeturas, pensar, bueno, ¿será que el Papa viene a Venezuela y lo beatifica en Venezuela, lo canoniza en Venezuela? ¿O habrá que esperar que venga el Papa y lo anuncie públicamente aquí en Venezuela? Estamos en la expectativa, yo creo que estamos en un momento feliz, porque realmente está en buen camino, el tema de la canonización del doctor José Gregorio Hernández. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, emocionados, Monseñor, por sus atenciones y, bueno, y por todo lo que está ocurriendo en relación con esta canonización de nuestro Beato, José Gregorio Hernández, y con estas nuevas indicaciones por parte de la Santa Sede en cuanto a las nuevas apariciones. Muchas gracias, Monseñor. Así es, siempre la orden, un gran abrazo, un gran abrazo y la bendición. Y bendiciones, claro que sí. ¡Gracias! ¡Gracias!